El Ministerio de Cultura, que me honro en presidir, ha tomado la decisión de dedicar el desfile nacional de carnaval este domingo 3 de marzo a la provincia de Barahona, cuna de la soberana de la canción Casandra Damirón, al conmemorarse el centenario de su nacimiento. Esta medida ha sido tomada en vista de que los carnavaleros de la provincia de Puerto Plata, a la que había sido inicialmente dedicado, han declinado nuestra invitación. ¡Viva Casandra Damirón!